¡Estamos muy enterrados! ¡Está pegando ahí! ¡Está ruda la cosa loco! ¡Porque se está clavando allá! ¡Ay pobre! Mi edad es un dolor. ¿Por qué? Me da un dolor. ¿Sabes la plata que se fue ahí con el guardagol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.